San Francisco Querida, querida San Francisco Querida, viveu California If we grew up in the mission It would always be yours only Running round the city That's where I'm from Good town, Valencia All the best of times For the only one in the mission Querida, querida Querida San Francisco Querida, querida San Francisco Vengo con sangre caliente De países encendidos Si mi gente está sufriendo Mi gente sube conmigo Querida, querida San Francisco Moso, en sube conmigo Vengo conmigo Vengo conmigo Moso, en sube conmigo Ganarán en la ciudad, todos vienen a jugar Celebrando en el barrio ¡Aquí está! ¡Señor de la ciudad! 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 ¡Señor de la ciudad San Francho, hoy te compongo esta canción Andoras, verdales, valencia y la misión Todo me nace el corazón Que viva, que viva, que viva San Francisco Que viva, que viva mi reo calentor Que viva, que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva Que viva, que viva Que viva, que viva, que viva Que viva, que viva, que viva Que viva, que viva